Ay, quiéreme de a poco, pero que no me dé cuenta y que nadie sepa Ven y cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño Amárrame Aquí vamos, amor Ay, finge que no te gustó, dame una mirada y luego vuélvete lejana Y sin querer, búscame y déjame, llámame pero no me hables, bésame y ahúgame Amárrame Cúrame y enferma de poco a poco Cúrame y transfórmame de poco a poco Amárrame Cúrame Cúrame, tómame del pelo y repítame mi nombre Y amame Y amame, pero sin querer, deja que te lleve que mañana acaba todo Amárame Cúrame Cúrame, y enferma de poco a poco a poco Cúrame Cúrame Cúrame, y transforme, 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 transforme mi desaluzión Amárame Amárame